Pedro Sola ha sido muy popular últimamente, pues no es para menos, desde que inició con su video viral de la mayonesa, no ha parado de tener esa buena suerte para generar videos virales. ¿Pero siempre fue así de extrovertido Pedro Sola? No, aquí te mostramos un video de la primera vez que Pedro Sola apareció en televisión, como conductor en el programa piloto de Ventaneando, y lo presentan como un economista, pero eso sí, que sabe de telenovelas, y se le puede ver muy tímido ante las cámaras en 1995. Encantado de estar aquí, tenemos a un invitado que es Pedro Sola, que es economista y un gran fan de las telenovelas mexicanas e internacionales, bienvenido Pedro. Trato de verlas todas, estoy encantado de estar aquí. ¿Y cómo le haces tú? ¿Son como 20? Pues no le hace, o las veo, me las cuentan, o las leo en las revistas. ¿Te pones al tanto? Yo me pongo al tanto todos los días. ¿La tele? Es mi máximo. Y este video es de la primera vez que salió al aire el programa con Juan José Origel, Marta Figueroa y Patti Chapoy. Tiene el pelo en pecho tampoco, ¿verdad? Además, te han fijado que el personaje es similar al de la telenovela anterior. Idéntico, igualito. De dos mujeres un camino, y es como que lo han encalcillado en este. Además, a mí me gusta él como cantante. ¿Ay, sí? ¿Será? Sí, a mí me gusta. Pero sí no canta bien todo el Pedro. Sí, sí canta. A mí me gusta. A mí me gusta a Pedro, la verdad es que te vamos a dar un premio por buena onda. Bueno, cada quien tiene su gusto, está bien. Mira, Rodrigo Vidal a mí me parece... ¿Puedes creer que es el mismo? Déjanos tus comentarios. Si te gustó el video, dale like y comparte. Gracias. Gracias.